Hola y bienvenidos fans de Reveganes, hoy estamos aquí en Sin Air Sacrifice of Redemption, el que probablemente sea el último episodio Probablemente no, seguro, porque si no lo es, seguiré repitiendo este episodio hasta que mate a Adam Así que si estáis escuchando esto es porque efectivamente será el último episodio, si no lo estáis escuchando es porque he tardado una hora No he matado a Adam y esperaré a grabar otro episodio distinto Vamos a ver como va esto Partemos de una base bastante horrible que es, que no me acuerdo como se hacía esto Me va a pasar un episodio en silencio casi Porque tengo que concentrarme bastante para no cometer errores Como los que estoy cometiendo Parry Oh oh Vale, está en modo ascua, así que ahora no hay que hacerle nada Wow, ojalá me lo pase a la primera y todo el episodio sea nada Vale, he visto que la gente aquí lo que hace es tirarle lanzas Es que he visto un vídeo, a ver si lo estaba haciendo bien o absurdamente mal Porque muchas fallan pero alguna le metes y las que le metes ya es daño que le estás haciendo Uh, que mal esa Pero es que estas las devuelve Vale, está en ascua, eh O sea, todavía no podemos Oh, también devuelve las bombas Vale, eso no está bien Está en ascua, eh, sigue en ascua A veces se las come Lo cual está bastante bien Ok Vamos a por él No es tan ascua, así que podemos aprovechar ahora Ojalá pasármelo a la primera, tío Me reiría muchísimo Vale, esto no es ascua Solamente es que la espada tiene fuego Oh Vale Vale Sin curaciones, eh Ojalá pasármelo a la primera, tío Uh, hubiese sido muy bonito Ese combo te mata del todo Vale Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Mi idea es terminarle hoy Si me dejáis un momento voy a dejar un poquito el sonido Porque creo que está un poquito alto Y vamos allá, vamos allá Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho muy bien Estoy contento con cómo me ha salido Sigue habiendo un par de errores Pero todo se puede corregir Que es lo bueno ¿Ves? Esto ahí me he equivocado Darle solo un golpe es una victoria No hay falta darle más No hay falta Vale, ves Ahí me he venido arriba Y me he llevado dos golpes Ojo con el ascua Vale Nos largamos Y vamos con lanzas Vale, muy mal Muy mal Vale, cuidado Oh, vale, vale, vale Muy mal, muy mal Hay que intentar aprovechar sus transiciones Cualquier pequeña animación que vaya a hacer de ataque Ahí tiramos lanza Por ejemplo Ah, no Ahí tienes que rodar Ahí no puedes esperar nada Sigue en ascua Así que aún no le voy a atacar Toma Ay, me la he devuelto esa Ese te la comiste Uf, esa me la comí yo Ah, no Creo que no me la ha comido Vale, es para el fuego No está en ascua Creo que no Sí, sí que está Vale, no está en ascua Está en el modo en el que En el que sí En el que de vez en cuando explota Vale, el fuego le sigue haciendo daño Lo cual es ridículo Pero oye Vale, muy mal Muy mal Tengo que apartarme un poco Tengo que apartarme un poco No gusta nada no saber Cuando va a ocurrir esa explosión ¿Ves? Vale Con tranquilidad, eh Esperamos a que ataque Y le damos una Y no ¿Ves? Uf, no Ese es el combo Ese es el mega combo Una de esas Y se acabó Me mato dos veces con el mismo combo Hay que tener cuidado con ese Llego bien hasta el final Ahora O sea Antes no Llego bien hasta el final de la partida Hasta el final del combate Pero el combo último Vale Recupera Cuidado con eso Vale Uf No me acordaba de ese Ya Mucho sin hacérmelo Oh, ¿en serio? Que mierda Jolín Esta fase No debería ni tocarme Tío Si en esa fase Me toca Es que lo estoy haciendo fatal No es tan asco Ahora es tan asco Es que si no hace nada Oh Soy muy idiota No sé por qué estoy haciendo esto Nada, nada, nada Fatal, fatal Jolín Nada, nada, nada Qué suerte Qué suerte estoy teniendo en eso Ahora es tan asco Además Una curación me queda ¿En serio? Le tengo que quitar vida Hasta que Salga del modo asco Pero es que eso Implica atacarle En En esta En esta forma Y tiene este ataque Que no me gusta nada Tío Entonces Espera que haga magias ¿Ya? Vale Oof Ese es el combo Ese es el combo Oh Qué leadita Uf Uf Casi Esquiva muy bien Él Normal Porque es una copia mía Pues yo soy una copia suya Nunca lo sabremos Uf Casi Ahí había una buena Ahí había una buena Y la hemos convertido En cagada No Uf Bueno Habíamos cometido Muchos errores Había habido Había habido errores Había habido errores Poco a poco Poco a poco No tengo prisa Me queda un Me queda una hora Y lo estamos haciendo muy bien Hoy estoy De optimista Ahí está De optimista Cuidado Oh no Bueno no será el de dos Uf Que justo ha ido eso Vale Problema Es que está en asco Pero tiene el escudo Con el escudo En el asco Le puedes sacar Algún punto Más claro Si hay algún punto En el cual Todavía le puedes castigar Un poquito Y si sale del asco Más Vale Te vas a entrar en asco Uf Que mal Que mal Que mal Que mal Esa muy mal Vale Vale Oh 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 Vale Empieza la guerra de lancitas Como siempre Ah ya Tan rápido ¡Uf! Vale, vale, vale Las voy a gastar, ¿eh? Cuidado ¡Oh, no! Vale, ahora cuidado Vale Vale, cuidado Cuidado Es que aún está en el modo asco a este tan raro Que puede explotar Y se le ve cabreado Aquí me la he jugado curándome, ¿eh? Pero bueno, es una apuesta a largo plazo ¿Ese es el combo? No Ese es ¡Oh, oh! No, vale, vale, vale I'm expecting, I'm expecting ¿Ese es? No lo sé Cuidado que ese termina con... Vale, vale, vale Ese termina con ese Cuando pega el salto termina con un último golpe hacia arriba Y ahí cuidado porque después de la segunda patada Atacarles mal momento, ¿eh? Vale Vale Uf, perfecto 20 minutillos Bastante bien De la otra vez es que saque buena... Ay Vas a perdonar, ¿no? Supongo Habrá un final si matas a todos los pecados y no le perdonas Puede ser Pero la voz es la de Adam, ¿no? O sea, el que hablaba todo el rato era Adam Lo cual es raro Y ya está ¿No? Aquí termina Sinner Sacrifice for redemption Vale Eh... Sí, si no fuera por... O sea, lo único malo que le puedo echar a este juego Fue que la otra vez termine super quemado Porque se caraseaba todo el rato el vídeo Pero por lo demás es un... Souls-like Que copia muy bien la fórmula Es la verdad Y... No sé Son un montón de bosses seguidos Así que un poco como el Titan Souls Así que bien, divertido Está muy chulo Me ha gustado Está bien para hacértelo una vez y ya Y no hace falta volver a tocar este juego Creo que hay más armas secundarias Y luego está el modo que es todos los bosses seguidos Pero... Vamos, ni me pienso acercar Está bien desafiante Complicado No hay mucha gente No conozco a este equipo Ni si han hecho más juegos Pero oye, ahí está Un Souls-it Un Souls-cito De Hacendado No habrá más disponible Hojas de gula Tú vayas Joder, pues habría que verlas Jeje Nada Ya, ya está, se ha acabado Creo que no hay más No sé si hay... Bueno, lo vamos a dejar aquí Lo he dicho Buen juego para un ratillo Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!